Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Te quiero, yo te quiero tanto Hay meninas, me toma Eres una Te quiero, yo te quiero tanto Que te sueñes, que te quiero tanto Samina, mina, eh, eh Guacamaca, eh, eh Samina, mina, San Jalegua Porque esto es África Amina, mina, mm-mm, Waka Waka, eh, eh Amina, mina, sangalewa, anawama A, ah, ah Amina, mina, eh, eh, waka waka, eh, eh Samina, mina, sangalewa, anawama Soy loca con mi tiro Soy loca, loca, loca Soy loca con mi tiro Soy loca, loca, loca Ye loca con su tigere Ella es loca con sus tigres